Pues mira, yo soy, en realidad, soy una abogada que vengo de la sociedad civil en defensa del derecho a la vivienda. Llevo poco tiempo, relativamente poco tiempo, en política institucional y si saco alguna reflexión de estos dos años es que hay que acercar, ¿no? Hay que acercar la política, la ciudadanía y que uno de los principales problemas que existen a día de hoy es esa desafección que tienen muchos ciudadanos con la política, con todo lo que sucede dentro de la Cámara. Muchas veces la Cámara regional ha sido más un circo que un lugar donde se hace política y donde se debate sobre ideas, por supuesto con confrontación, ¿no? Porque al final defender determinadas ideas y defender transformaciones sociales implica mover ciertas sillas e implica que haya conflicto. La política, al fin y al cabo, es conflicto dialéctico en todo caso, pero saco la necesidad de generar esa afección ciudadana por la política y creo que eso pasa también porque, bueno, pues porque prime la ética en la política como hablaba antes, porque prime la honestidad, porque prime el bien común por encima de los intereses partidistas y de los intereses individuales de cada uno. ¡Gracias! ¡Gracias!